Por primera vez en México, Adoración Laivi en vivo, presentando su concierto, Miraré al Rey. Ven y sé parte de una noche de alabanza y adoración, cantando las canciones que por más de una década han bendecido tu vida y la de muchos más. Miraré al Rey. Vive la experiencia. Sábado 2 de noviembre, Auditorio City Banamex, Ciudad de Monterrey. Boletas en porsucausa.org.